Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Red Dead Redemption and Dead Nightmares Seguimos nuestra aventura por el apocalipsis aquí en el lejano y viejo oeste Y pues lo habíamos dejado acá en el presidio, en el capítulo anterior nos reencontramos con el bueno de Landon Ricketts Quien nos dio una misión y pues también nos encontramos con la madre superiora que también nos dio una misión Que tenemos acá mismo, supervivientes, acá El blues de la madre superiora, la madre superiora cree que la plaga puede deberse a algo sobrenatural y puede que sea capaz de curarla Lleva a un zombie reciente para que haga de sujeto de pruebas, ¿vale? Recuerdo que en el capítulo anterior yo pensé que había que esperar que alguien se convirtiese para llevárselo y todo el tema Pero básicamente hay que llevarle un zombie normal, ¿vale? Y pues aquí está la de Landon Ricketts, biografías y mentiras Te encontraste con Landon en casa madrugada, te ofreció ayudarte a defenderte de las hordas de los muertos Si le consigues cebo para zombies y dinamita Puedes encontrar dinamita salvando ciudades y matando zombies Tendrás que fabricar tu propio cebo Y pues seguimos con la pesadilla de los no muertos Que ahora tenemos que ir a las hermanas Que ya hemos ido y por ende tenemos que ayudar a la madre superiora Lo habíamos dejado, como dije, aquí en el presidio Luego de salvar a una persona nuevamente de los zombos Y puede ser lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos aquí Podríamos ayudar a otra persona a volver a casa Ramón Álvarez, padre querido, entorquemada, ayuda a su familia Vale La persona desaparecida ha sido vista por última vez entorquemada Bien Shalir, vamos a salir por acá Cierto que no puedo colocar Pausa mientras guarda Ahora sí Vale, ¿dónde está Torquemada? Aquí Es una zona para liberar también Buff, es arriba Ah Es arriba del todo Amigo Vale, vamos a poner acá Y pues Sí, nos vamos Mucho Mucho Claro Mucho matados vivientes por aquí Eh, John, ¿por qué no subes? Ahora sí Mira, ahora que no te necesito apareces acá Maldita rata Ahora que no necesitamos un repulsivo aparece Cierto que teníamos aquí Dios, que nos cae encima Teníamos a Nuestro caballo de guerra ¿Por qué? Porque hambre murió Se quedó Bugetti Y murió solo Así que bueno Y tenemos que domar el El unicornio Para el El traje de De sombo Traje de zombie era, ¿no? O del apocalipsis Algo así Cazador de zombies Vamos amigo, calma Me había mal acostumbrado A que el caballo tenía Resistencia ilimitada Cochiné Ah, es cierto que había muerto también alguien acá No, manzanita post Ah, sí, manzanita post ¿Y dónde más? Es manzanita post Sí, pero bueno Ya iremos a ayudar Estamos en otra cosa ahora Trabuco Tengo seis ¿Podré crear? ¿Tendré para crear munición? Sí Bueno Dos Menos veinte costillas ¡Vamos! 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 Perro zombie, esto está demasiado tranquilo Ahí hay alguien tiroteando Bueno Vale, hay que matar más que él Bien Que hacer hacer negocios contigo Costillas de sombo Munición Vale Sorry partner Lengua de zombie Dios, que maldito asco En serio la tengo acá Costillas de zombie O sea, las costillas de zombie con munición de trabuco Vale Lengua de... Munición del trabuco Yo no tocaría eso No, 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 no Has empezado a ganarte la lealtad de tu montura Ahora tiene mayor resistencia gracias a ese vínculo Bueno Igual hubiera estado genial que pudiéramos llamar de vuelta a los caballos del apocalipsis Hubiera llamado a guerra Para ir en llamas Vale, según esto Es ahí arriba Ahí Claro, es que no me lo marca porque esto es como un... Esto es como un pasaje escondido, por así decirlo No es calle Está marcado en el mapa pero en sí no es... Aquí vinimos, eh Aquí hubo un tiroteo importante, no acuerdo Aquí vinimos con The Santa Maldita rata esa Que, menos mal, ya es zombie Que lo mató Ricketts En el episodio pasado Estaba ahí en casa madrugada Aquí Buah, está llenísimo Vale, estoy arriba Bufa, aquí está lleno Has herido ¿Cómo lo voy a herir? ¿Cómo lo voy a herir? Si... No he hecho nada ¿Qué pasa? ¿Cómo lo voy a herir? No he hecho nada Oye, diablo ¡Esta no creo! Tienes No he hecho nada No he hecho nada ¡Cambias! No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada ¡Cambias! ¡Cambias! No he hecho nada Tienes ¡Cambias! ok si me disparan vamos amigo ok, ok, vamonos eh, me cago a yo? claro, te asustaba por los zombies a ver igual terminamos liberando esta zona ok, vamos a ver escopeta de corredera buena buena, buena, buena eh, dios dios, dios que me meten un tiro en el riñón ahora si pero amigo, eres tienes un arma y eres totalmente inútil ah, que se murió mi caballo espectacular se ha morido mi caballo ahí está de corredera ya debe haber caído el caballo al igual que le pasó a a hambre gracias a dios que usted vino un placer amigo para la el tiempo que tiene este juego se ve bien el tema de los rayos de luz a ver el caballo de guerra ah, este caballo es lentísimo le vamos a dar unas píldoras a ver que tengo una sola nada estamos bien, ¿cierto? ¿o me equivoqué? ah, cierto que es arriba en el presidio la verás amigo a ver la verás pero calma que aún no llegamos dios que triste tú sí tú eres el chido tú eres el chido amigo vamos súbase ¿dijo Nostradamus? sí, aquí sí aquí estamos más en en ciudad uff, mira ahí está lleno ¿me darán algo por recoger o sea rescatar a todas las personas estaría chido o sea aquí estamos más ¿qué es lo que nos da? no 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 Es que es muy lejos Pensaba que iba muy mal Pero que solo es lejos Dios no está castigando Dios no está castigando Ah por acá Bueno andas a ver tu como empezó aquí la La infección Porque es típico que es una Típico que es una infección Una enfermedad y cosas así Pero aquí andas a ver por qué ¡Viva la revolución! No la revolución nada que ver aquí Vale ya la persona desaparecida a la puerta Bien Chido Estupendo Ahí tenemos otra persona desaparecida ¿no? Todo bien amigo A ver Lidia Morales Mejor amiga en las hermanas Ayuda a su familia Está al lado ¿eh? Está aquí al ladito Las hermanas Move Antes Podríamos también cambiarnos la La ropa Cambiar atuendos A ver ¿Qué podríamos colocarnos? A ver Tenemos el poncho El guardapolvo Ranchero Pongamos el de ranchero Que es el El de Cuando John está en casa También tiene su estilo Pero como hay zombies Y los acabamos de De reventar Los acabamos de Reventar ¿Cómo es que hay zombies? La música como de terror Que te pone ¿No? Dios Bueno Ahí sí Me fijé que había uno ahí ¿Eh? Manqueando muy duro Manqueando muy duro Es que se ve todo lo que gruñe El sol aquí Abrazador De El atardecer En México Vamos a tomarnos Las píldoras Para ir veloces Ah no puedo tirarme Que poquito duran las píldoras Vamos a ir Vamos 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 Para ir Vamos vale ahí veo las hermanas perdido supongo que estarán invadiendo de nuevo a las hermanas en efecto wow salieron muchos de la nada y dónde está está arriba Dios no lo vi no lo vi vamos vamos gracias a Dios I fear they kill Lydia like they kill my boyfriend baja muy rápido la camina ay señora de Guadalupe ¿qué le pasó? ¿por qué se cayó? no entiendo por qué se cayó 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 Májese, májese Sí, le baja súper rápido la estamina Muy rápido para mi gusto Ojalá encontrar otro caballo del apocalipsis pronto Porque esos tienen buena estamina Uff, hay muchísimos La persona desaparecida ha muerto Se debe de haber cruzado y le dispararon Bueno Esto me pasa por querer ayudar a la gente Vamos a ir a ver a Landon Ricketts Qué rabia, me molesta mucho cuando pasan estas cosas Yo Lo bueno es que estamos aquí mismo cerca de... De la misión Y después tomamos cualquier zombie y se lo llevamos a la hermana A la madre superiora Hay que hablar bien El chico de sal ¡Suscríbete! Bugeadísimo ¡Qué raro verlo doble! Me gusta un poco de un artista. Algunos usan olas, algunos usan en un bloco de marzo. Para mí, señor, siempre fue una explosión altos o el trigo de un corte. Pero es lo mismo. A veces tu humildad me preocupa, Ricky. Tú y yo ambos, señor Marston. Ahora, si tú me viste cuando yo era un joven, si tú me viste cuando yo era tan rápido, tú no podías verme. Entonces, tú sabías. Esto es humildad. La verdad es... Bueno... La verdad es mucho muerto. Ahora solo tenemos recuerdos. Recuerdos y una gran cantidad de demoniosos, por supuesto. ¿Has escuchado algo? Escuché que un hombre en Chicago escribió una biografía de mí. ¿Y puede creerlo? Un artista en Pittsburgh pintó mi portrait. Quiero decir... Las hordas demoniosas. No tu propia gloria sin final. Oh... Eso... Nada demasiado interesante. Alguien dijo que hay problemas realmente grandes cerca de Escalera. Pero no puedo preocuparme con eso. Esto es mi casa ahora. Esto... Y esto aquí. Cuidado de ti mismo. Lo voy. No creo que que ser salvado por algún cuerpo sin cerebro le daría mucho a tu mente. Sí. Creo que me traje, señor Marston. Pero te agradezco y agradezco tu preocupación sin embargo. Sebo explosivo. Vale. Biografías y mentiras completas. ¿Estará doble ahí todavía? ¿Está doble? Fue un hombre responsable por la muerte de Lindy. ¡Muy bien, señor! Estoy intentando... Funciona igual que el cebo para zombies pero explota pasada unos segundos. Bien. A ver si eran zombies. Ok. Necesito un zombie... común y corriente para la hermana. La madre. Ahora vamos por uno. No sé. Espero que estés mejor parecido vivo, señora. No quiero un hombre. Espero que os venga. Pues si lo maté. Bueno. O sea, lo maté. Me lo llevo para... La madre superior Y el de ahí sigue arrancando, aunque ya lo liberé, pero bueno No lo puedo hacer callar A lo mejor este no me sirve porque igual es especial porque como estaba gateando Llevar a un zombie reciente, no No, no me servía, ok, entonces hay que buscar un zombie normal Ah, bueno, demos vuelta por aquí a ver si pillamos uno cerca Por eso gritaba tanto, porque es de los que gatean Acá hay sombo Uy, que tengo de un lado Un superviviente muerto en Manzanita Post Dios, están reventando Un superviviente muerto en Manzanita Esperemos que ahora sí Al final vamos a llenarle aquí de zombies si nos equivocamos Sí sirve I think we may have something seems to be working maybe Maybe not but it seems as if you were nearly saved Espiritual infections are confusing things in your Marston None of us can hope to understand them properly But he came back for a minute I bless the water but perhaps my faith is not that strong I have to do more thinking but I need time Every day more of my people fall as the dead rise in sepulchro Then perhaps it's time I put them to rest Take the holy water Maybe it will be a calming bomb for the restless departed Thank you No thank you You are a blessing in an unusual form Agua bendita purifica el cementerio de sepulcro Bien Agua bendita Es una arma Es una amarrojadiza que hará arder a los no muertos en un fuego azul sagrado Lo creo que voy al amparo Una amarrojadiza Que totally O E ARRIKA ¿, we shall leave ... veilig ... Gracias.